En buena parte de España habría que hacer memoria para acordarnos del último día que llovió. Y la contaminación se nota y se ve en muchas ciudades. Está claro, claro, está un poquillo como una nieblina. Sí que se nota, sí que se nota una capa ahí. Cuando estás arriba de Colmenar miras para acá para Madrid y no se nota que se ve. En Madrid, por ejemplo, saltan las alarmas, miren qué panorama, y saltan también las medidas. Se baja el límite de velocidad y no se puede aparcar en las calles del centro, ni hoy ni mañana. Una medida que está estudiada y que es lógica dentro de la situación. Nosotros llevamos todo el día aparcando en parkings. ¿Y cuánto se está costando? Pues una pasta. Medidas que irán a más si sigue sin venir la esperada lluvia. Es la ventana de casa y ya estás oliendo. Lo llevo fatal, estornudos, alergias. Las mismas molestias que, por ejemplo, en Barcelona o Granada. Tiene mucha producción el uso de vehículos privados para una ciudad tan pequeña. Somos muy cómodos, cogemos el coche para todo. Mientras no llueva, en nuestra mano está mejorar esto.